¡Bienvenido y bienvenida a Creción de Guadalupe! Hoy estamos aquí para hablar de la importancia de la adopción, de la que hemos tenido en acogida a esta lucha sacerdita que buscaba familia y pues creo que ya tiene. Entonces, vamos a comentar en esta época que hay muchos abandonos, ¿por qué es tan importante adoptar? Bianca, ¿nos puedes contar un poquito por qué es tan importante que la gente adopte y que lo cumple? Hay peor, que la mano ha dado, que también necesita una ley de familia, que lo cuelga. Para eso es importante adoptar. Bianca, hay una pregunta que te voy a hacer. Si tenemos atendido y nos vamos a ir de viaje, ¿crees que tenemos que abandonarnos? No. ¿Y qué podemos hacer si nos vamos de viaje? En el primero, me nacemos de viaje con el segundo, con el pedido, estamos conocidos para que te cuiden penas y tercero, por eso aún no tenemos penas que ahí te las pueden cuidar. Antes de adoptar siempre tenemos que recordar una cosa, un animalito no es un juguete, tiene unas necesidades que hay que cubrir, tanto económicas como de tiempo, por eso tienes que pensarte muy bien antes de adoptar un animalito, en este caso un perrito. Y con esto, con esto hoy terminamos la dama de... de adopción de... pero... Recuerda... No, hombres. Y adopta... Adiós. Adiós. ... ¡J Tiffany! Let's try it! Atata! eta! El tercer himno de... fare habrá habrá.